Sigue la chacarera Déjame, quiero beber, de a poco tu corazón No ves que muero de sed, porque me niegas tu amor Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no Como quisieras saber, que dice tu corazón La llapa ya te pedí, cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí, alguien ha dicho que no No quiero yo presumir, pero sospecho que no Has aprendido a mentir, cuando me dices que no Siento que pueden morir de pena mi corazón Si no respondes que sí, a mi pregunta de amor Diciendo siempre que no, solita te quedarás Porque esta deuda de amor, un día vas a pagar No te hagas mal del hogar, negándome tu pasión Sé que te mueres por mí, aunque me digas que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir, cuando me dices que no Buenas noches, Ibadavia Buenas noches, Argentina ¿Cómo están? Muchas gracias A toda la gente del país que se ha llegado hasta acá Para compartir nuestras canciones y nuestras emociones Les agradezco profundamente Y a partir de acá, vamos a vivir una fiesta Que sea la fiesta de todos Muchísimas gracias Muy buenas noches, bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!